La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Bendito Dios La Iglesia de Jesucristo 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 y pero no va contigo que va contigo aleluya esta fiesta histórica aleluya David dio que la arca en la casa de Obederón esa casa había sido bendecida y decidió trasladarla a su casa el arca aquí está Aleluya el arca aquí está para dar bendición bendito el Señor cuando lo iban a trasladar los sacerdotes que la llevaban solo habían dado seis pasos y comenzaron a sacrificar a Jehová y era tanto el gozo la alegría que la vida danzaba y se dijo Dios hizo los cautos a Jehová Aleluya y luego de haber terminado los sacrificios el holocausto puso de pie a toda la congregación y comenzó a bendecirlos ¿sabes cuál era la bendición que le daba? le decía Jehová te bendiga y te guarde para escobar y esplandecer su rostro y no de ti y no escobar de ti y pongas en paz esa era la bendición pero a hombres y a mujeres le dio un pan en su mano le dio una cosa de carne un pedazo de carne y le dio un frasco de vino y el pueblo iba a vosotros el pueblo iba bendiciendo a Dios Amén y te río los hermanos que nos visitaron se han ido bendiciendo a Dios se han ido admirados se han ido impactados esto no lo hacemos nosotros lo hace el Señor nosotros solamente un tema que podemos hacer es darle gracias porque toda la honra toda la gloria le dio así que ahora en una oración nos despedimos haciéndolo de rodillas en el nombre del Señor Padre